Este pueblo, este pueblo se ha bendecido, que se ha bendecido, que se ha bendecido en el nombre de Jesús. Sobretemos con tus pies, Señor, todo espíritu de admiración, todo enfriamiento, Señor, todo lo que quiere impedir que este poblador de tu nombre, en el nombre de Jesús, sea que habrá andado, sea echado fuera de tu lugar, y que haya libertad para adorarte, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a cantar al Señor, vamos a orarle. Quisiera que nos cantáramos ese himno de adoración. Levanto mis manos. Aleluya. Hay momentos difíciles, hay momentos duros, pero en esos momentos solamente tiene que haber un corazón dispuesto para ganar a Dios. Aleluya. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, tú me hizo sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, me hizo sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, con levanto la canción que me hizo sentir el fuego. Levanto mis manos, cuando levanto mis manos, me hizo sentir el fuego. Todo esto es posible cuando levanto mis manos, levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Nuevas fuerzas tú verás. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, gloria a Dios, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Gloria a Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Aleluya! Hay un himno muy especial que lo escuché y cuando lo escuché por primera vez llego a mi corazón Quisiéramos que lo cantáramos casi, no me lo sé, hermano, pero yo sé que ustedes lo saben ¿le pido ser nombre del Señor, dice como gota de agua, alabado ser nombre del Señor. Es algo como si viviéramos ese himno, lo que Él ha hecho en nosotros y lo que sigue haciendo. Envito a ser el nombre del Señor. Gloria al Señor. Como gota de agua en un cristal, como fuego que se apaga lentamente, como una canción sin inspiración. Como un maravillo he dicho que se muere. Si un humano no me guía, yo no tengo dirección. Si tu agredo me moriría a mi corazón. Yo yo no sé si sería que viviera sin tu amor. Yo no sé caminando a mis barros sin saber a dónde voy, soportando el beso de mi propio mar. Señor, me la silencio de la guerra, paz, y la angustia me cadena. Señor, Señor, sé que v a el palo de la fe, Ignorando tu camino, Jesucristo. He decidido eternamente, sin sentir tu salvación, por un ángel miseria, prisionero del error. Yo no sé, que sería la de mi vida sin tu amor. Yo no sé, caminando para mis parados, y sabré a dónde voy, soportando el beso de mi propio hogar. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo. El grito sea el nombre del Señor. Este día de nuestra vida. Este día de nuestro presidio. Aleluya. Les invito a abrir la Biblia. Vamos a buscar, vamos a leer unos pasajes de la Biblia. En el libro de San Juan. El capítulo 8. Del verso 31 en adelante. El libro de San Juan, capítulo 8, verso 31. Alabados en nombre del Señor. Amén. Gloria en nombre del Señor. Amén. Aleluya. San Juan, capítulo 8, verso 31 en adelante. Amén. Amén. Leemos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en mi bien. Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje que habrán son. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libre? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es de libertad. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois ascendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¡Gloria al Señor! Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre, libre para adorar, libre para apostar, libre para adorar su nombre. ¡Arabados el nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Vamos a orar el nombre del Señor. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Gracias a Jesús. El Espíritu de Dios se muere en este lugar. El Espíritu de Dios se muere en este lugar. ¡Está aquí para con tu escolar! ¿Está aquí para wurdenal? Está aquí para mí libre, Letán. ¿Está aquí para mí mon OM? El Espíritu de Dios está aquí. ¡Aleluya! ¡ February 924! El Espíritu de Dios está ahí en este lugar. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toma y vente mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toma y vente mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toma y vente mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí Toma y vente mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí Amor y vente mi corazón, llena mi vida de tu amor ¡Adoremos al Rey! ¡Adoremos al Rey! ¡Horido de la nación y victoria! ¡Sale Jesucristo! ¡Adoremos al Rey! 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 ¡Oh, la victoria! ¡Sale Jesucristo! ¡Adoremos al Rey! ¡Adoremos al Rey! ¡Sale Jesucristo! Amén. 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 ¡Gracias! 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 Aleluya... Aleluya... ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias! Adoramos tu nombre, Jesús. Por tu presencia grata, Señor. Su presencia grata, Señor. Por tu presencia grata, su presencia grata. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Damos la bienvenida.